Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenia que decir Tad dura, 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 dura Tad dura, manda ripa porque tú te ves bien Tad dura, mamatita te fuiste de nivel Tad dura, mira como brilla tu piel Tad dura, dímenos, dímelo como es que es Tad dura, yo te doy un veinte de diez Tad dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo gailer Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que tú